...de venir y nos acompañan el Colegio de Periodistas de Costa Rica, el Colegio de Periodistas de Suiza y la Universidad Estatal a Distancia. Les invitamos a esta conferencia que toca un tema relevante para distintos sectores de la sociedad. Así que en medios, toda la diversidad de personas que están aquí, les agradecemos muchísimo que hayan venido a nuestro llamado, que hayan acudido al llamado. ¿No se escucha? No. Es que yo no hablo muy fuerte. Vamos a ver. ¿Ahí? Ah, bueno. De nuevo. Gracias por acudir a este llamado de este colegio de periodistas que nos abren las puertas, del Colegio de Periodistas de Suiza, de la Universidad Estatal a Distancia, a esta conferencia que plantea un tema relevante para los distintos sectores de la sociedad. Esta mañana empezaremos con las palabras del señor Marlon Mora, presidente de la Junta Directiva de este colegio. Luego hablará la señora Sandra Salazar, representante de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Luego se incorporará el señor Luis Fallas, defensor adjunto de los habitantes. En este momento está atendiendo un asunto relacionado con las muertes en el hospital de niños. Entonces nos pidió que se iba a incorporar un poquito después y que si no se incorporara a la mesa, que nosotros hiciéramos pública la acogida de una solicitud de intervención relacionada con este tema que luego les vamos a detallar. El señor Alan Ugalde, del área de fiscalización de la Contraloría General de la República, nos va a acompañar en el foro que sigue a esta conferencia de prensa, en la que hemos invitado también al jurista ecuatoriano, Rommel Jurado. Esta actividad va a ser aquí mismo, en esta sala. También les invitamos, si se quieren quedar, a que nos acompañen. En este momento, cada participante contará con siete minutos para presentar sus pronunciamientos y rápidamente le damos la palabra a Marlon Mora, presidente de la Junta Directiva del Colper. Bueno, primero, buenos días. Agradecerles que estén acompañándonos el día de hoy. Mi participación aquí, básicamente, es para recordar que el colegio es la casa de la libertad de expresión y es en el marco de eso que nosotros tenemos que poner una mesa muy amplia para que se discuta un tema trascendental como es el derecho humano a la comunicación. Si yo les dijera a ustedes que quién estaría en contra acá de la democratización de los medios y pediría que levanten la mano, seguramente sería complejo que alguien esté en contra de que se democraticen los medios. Y esa es la discusión que tenemos que tener. Desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación queremos hacer públicas nuestras reflexiones sobre el uso, administración y legislación vinculada con el espectro radiofónico. El CORPER, como una instancia que agrega profesionales de la comunicación tiene la obligación de manifestarse sobre todos los temas que atañen el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación. Por eso me di a la tarea junto con compañeros de Junta Directiva y en este caso tengo que agradecer a André Alvarado que me ayudó a hacer la tarea el día de hoy en la mañana. Y entonces hicimos un ejercicio de recoger algunos antecedentes importantes en el marco de lo que significa el derecho humano a la comunicación. Y esto es importante. La empresa privada es siempre y va a seguir siendo para nosotros importante porque genera espacios laborales y asegura la independencia de los medios. Sin embargo, ha existido un proceso acelerado de concentración de medios de comunicación en pocas empresas que no lo señala el colegio inclusive lo señala la SUTEL en algunos momentos determinados donde dice que esa concentración es peligrosa. Y es ahí donde yo creo que esta conferencia que abrimos el día de hoy nos posibilita hacer algo muy importante y es que en la siguiente mesa que tengamos acá tenemos que tener a la empresa privada para discutir abiertamente sobre este tema tan importante. De ahí esa necesidad de ponerlo acá en la mesa. Chequeamos un poquito la convención americana y menciono un artículo en específico que dice no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales de frecuencias radiofónicas entre otras cosas. Y ahí sigue el artículo. Entonces, yo que podría decir desde el colegio de periodistas es obvio que preocupa que el mejor ejemplo es que en Costa Rica el 88% de las frecuencias de radio se transmite desde la gran área metropolitana dejando la comunicación rural muy rezagada. Y es en el marco de eso que merece la pena que hoy tengamos la oportunidad de escuchar cómo estamos ante un panorama en el que la administración de las concesiones de radio y televisión han sido deficientes y que existe una legislación obsoleta desde 1954. Eso es importante discutirlo y nuestra casa, la Casa de la Libertad de Expresión debe estar en eso. Ahora me decían antes de arrancar la conferencia ¿por qué te estás metiendo en eso? Porque hay que hacerlo y es una obligación. Casi que un llamamiento desde el interés público que tienen nuestros agremiados cuando llegan hacia nosotros y ahora me lo decía Richard antes de arrancar la conferencia esa gran cantidad de personas que no tienen empleo. Entonces es importante tal vez señalar acá algunos informes que ha puesto en la mesa la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República señala que la administración en algún momento ha sido deficiente de estos espectros. También en ese mismo informe en el 2012 dice que las frecuencias han sido subutilizadas y dice que le ha encargado al MINAET y a la SUTEL que hagan una revisión de la necesidad de esa posible ley. Inclusive en un informe en el 2013 vuelven a hablar sobre este tema y dicen la normativa en radiodifusión es obsoleta y no responde a las necesidades actuales. Eso no lo digo yo. Porque se hizo cuando la tecnología era otra. Esto también es afirmado por la SUTEL en distintas entrevistas y en julio del año pasado la Contraloría le ha dado un plazo al MISIT de seis meses para presentar un texto para una nueva ley de radio. Algo que casi un año después no se ha realizado. Seguramente entre muchos de ustedes que están acá con nosotros pero también de personas que van a exponer hoy podríamos escuchar que han solicitado una frecuencia y que le ha sido negada. Y eso quiere decir que el espectro está agotado y que no hay un espacio para ningún otro medio. Mientras que hay empresas que repiten su señal hasta siete veces. Y eso está sucediendo. Y entonces acá viene la tarea. El colegio debe abogar porque se cree una nueva ley en donde participen en su construcción este colegio así como universidades públicas y privadas organizaciones de la sociedad civil para que sea una ley incluyente y representante de los intereses. Todo el mundo está de acuerdo con los derechos humanos. ¿Verdad? Pues bueno parte de eso incluye este conglomerado. Esta nueva legislación es urgente y ya desde el colegio estamos gestando procesos de discusión colectivos sobre los principios y conceptos que deberá tener una nueva legislación de radio que permita el funcionamiento de radios comerciales así como de nuevos medios rurales comunitarios o educativos. El Colper no sólo debe representar los intereses de los agremiados que actualmente trabajan sino también como me decía Richard hoy antes de arrancar la conferencia de los que en este momento no tienen empleo. Y son en este caso el conglomerado de personas que están agremiadas más de 3.000 personas. Para el Colper es muy preocupante la situación del desempleo en nuestros agremiados la creación de más medios de comunicación asegura más fuentes de empleo y beneficiará la creación de emprendimientos comunicacionales algo con lo que todos estamos comprometidos desde la Casa de la Libertad de Expresión. De verdad que les agradezco mucho la posibilidad de gestar esta primera actividad que posibilita una reflexión profunda sobre el derecho humano a la comunicación y que también va a posibilitar que sigamos como decían la oportunidad como el fierro hay que machacarla caliente así que van a escuchar durante todo este año con nosotros la posibilidad de traer en esta gran mesa la discusión sobre el derecho humano a la comunicación. Muchas gracias. Escucharemos ahora a la señora Sandra Salazar ella es representante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Coincidimos en muchos de los aspectos que ha planteado Marlon por parte del Colegio de Periodistas y por eso decidimos organizar esta actividad de manera conjunta esperemos ojalá pueda llegar el señor Defensor Adjunto de los Habitantes porque de verdad pensamos que este es un tema que tiene que ser discutido abiertamente públicamente con muchos sectores sociales que es el tema del derecho a la comunicación es algo de lo que no hemos hablado acá en este país excepto en algunos espacios muy cerrados y nos parece que tendría que ser un tema para hablarlo públicamente con diferentes grupos y de eso se trata precisamente esta actividad tanto la conferencia de prensa como el foro pues lo que estamos haciendo es un llamado a abrir una discusión pública sobre un tema de interés nacional ahora ¿quiénes somos? somos la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa es una agrupación abierta donde participan personas que hacemos comunicación desde diferentes espacios con objetivos muy diversos organizaciones sociales también y medios alternativos entonces es una red que se creó bueno la creamos en el 2009 a partir de encuentros de encuentros donde empezamos a hablar de esto y decir bueno la comunicación es tan importante como otros derechos como es el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la cultura y por qué no hablar de derecho a la comunicación también y hablarlo en los términos que haya que hablar los tanto desde lo que está estipulado en la convención americana de los derechos humanos en la carta internacional de los derechos humanos pero también desde el ejercicio que estamos realizando acá en este país ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? de eso les quisiera hablar ahorita en este momento me complace profundamente estar aquí representando a la red MICA organización que agrupa a 85 medios e iniciativas de comunicación alternativa de acá del país conversando acerca de la necesidad de democratizar la comunicación en Costa Rica nos encontramos en una coyuntura política relevante de cara a una nueva administración de gobierno y creemos que el país requiere de diálogo y de consensos en torno a un tema fundamental para la vida democrática como es el derecho a la comunicación la comunicación es un derecho humano y está interrelacionado con otros derechos que el Estado debe garantizar como son la libertad de expresión el derecho a la información la libertad de información y el derecho a la participación también a la educación y a la cultura nos corresponde a todos los sectores de la sociedad medios de comunicación instituciones públicas universidades organizaciones sociales representantes de comunidades ¿verdad? asegurar el ejercicio de este derecho recordemos que la constitución política en su artículo 121 inciso 14 expresa que las frecuencias de radio y televisión constituyen un bien público que debe ser administrado por el Estado por eso la radiodifusión sonora y televisiva es una actividad de interés público que no debe responder únicamente a criterios comerciales como está así consignado por ejemplo en la ley general de telecomunicaciones ¿verdad? hay otros aspectos que tienen que ser considerados cuando hablamos de derecho a la comunicación además de todo lo que implica en nuestra economía el ejercicio ¿no? y lo que es la empresa mediática tal y como lo han expresado instancias como el Colper universidades organizaciones de sociedad civil partidos políticos y otros sectores urge una democratización y un reordenamiento del espacio radioeléctrico en nuestro país sobre todo cuando la SUTEL la Contraloría General de la República y el mismo viceministro de Telecomunicaciones en declaraciones recientes han manifestado por diferentes medios que el país que en el país hay desorden e irregularidades en la asignación y el uso de frecuencias de radio y televisión eso está consignado en informes que ha emitido la Contraloría uno en el 2012 otro el año pasado en julio del 2013 también ha sido así consignado por estudios que hemos hecho en la red en la red MICA en la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa e incluso en estudios de las universidades en una investigación realizada por la red durante el 2013 se constató que existe muy poca información sobre el estado de la radiodifusión en Costa Rica los pocos datos disponibles son confusos y el acceso a la información es muy limitado porque las mismas instancias del estado encargadas de administrar las frecuencias le otorgan carácter de confidencialidad a los documentos e informes que elaboran y recordemos que estamos hablando de un tema de interés público y que está que es información que emana de instituciones públicas entonces este carácter de confidencialidad yo creo que deberíamos pedirle a las instituciones que por favor presenten públicamente cuáles son los resultados de los diagnósticos de los inventarios o de los estudios que se estén haciendo se pudo constatar también que las frecuencias radiofónicas se compran y se venden en el mercado sin seguir el procedimiento establecido en la ley general de telecomunicaciones que exige que una frecuencia que deja de usarse debe devolverse al estado para que éste la reasigne asimismo hay una tendencia hacia la concentración de frecuencias en manos de algunos conglomerados en este momento de las 102 frecuencias que existen cinco grupos radiofónicos tienen concesionadas más de la mitad cada uno de estos concesionarios tiene en su haber un promedio de diez frecuencias aun cuando la SUTEL estimó el año pasado que se puede hablar de concentración del espectro cuando un grupo económico cuenta con más de tres medios en televisión cuatro medios en FM o cinco en AM ese es un criterio ya emitido por la SUTEL de cuando hablamos de concentración de que estamos hablando bueno pues ya la SUTEL ha emitido un criterio y nos damos cuenta entonces podemos constatar que en este país ciertamente hay una tendencia a la concentración de medios otras irregularidades comprobadas son los arrendamientos o alquileres de frecuencias así como múltiples casos de emisoras que han pasado de mano en mano y que siguen consignadas en los documentos de la SUTEL a nombre del concesionario original también se constató que hay al menos 26 frecuencias subutilizadas se trata de concesionarios que mantienen la frecuencia sin uso o apagada porque no están en condiciones financieras de operarla otra situación común es la repetición de contenidos actualmente el 57% de lo que se transmite en AM se repite actualmente el 57% de lo que se transmite en AM se repite en contenidos de FM o sea se están utilizando las frecuencias de AM como repetidoras entonces ahí hay un uso pensamos consideramos que hay un uso ineficiente del recurso del espacio radioeléctrico que es un recurso público es un bien de manial eso lo sabemos ¿verdad? Ante esta situación las instituciones del Estado competentes tienen hoy la enorme oportunidad de asumir el reto que por ley se les encomendó que es administrar de manera eficiente y equitativa este bien de manial o público que son las frecuencias de radio y televisión regularizar el estado de las cosas y dar cuentas rendir cuentas públicamente sobre los ajustes y los reordenamientos que se hagan o sea queremos información estamos solicitando información también urge una nueva legislación y en esto coincidimos plenamente con el planteamiento del colegio de periodistas ¿verdad? necesitamos una nueva legislación sobre radiodifusión en Costa Rica pues la vigente es confusa obsoleta y no contempla los principios del derecho a la comunicación que como dijimos antes fortalecen nuestro sistema democrático así por ejemplo los montos por concepto de impuestos que establece la legislación vigente que como sabemos es de 1954 no se han actualizado nunca lo que permite que exista una clara desproporción entre lo que los medios comerciales ganan y lo que le pagan al Estado por el uso de este recurso así mientras en el 2010 los partidos políticos reportaron ante el Tribunal Supremo de Elecciones gastos por pauta en radio por más de 1.284 millones de colones los operadores pagaron impuestos anuales que van de los 100 a los 3.000 colones esos cánones se mantienen así por muchos años no se han actualizado la nueva legislación en radiodifusión debe asegurar entre otros aspectos una distribución equitativa del espectro de manera que puedan convivir medios tanto públicos como comerciales y comunitarios que permita una pluralidad de medios y de contenidos y que asegure la existencia de radio y televisión educativa cultural y participativa en nuestra legislación no está contemplada por ejemplo no están contemplados los medios comunitarios que si están ya incluidos en legislaciones avanzadas en América Latina como la legislación de Argentina la legislación de Ecuador la legislación de Uruguay y nos parece que esa sería una transformación importante impulsar que en este país veamos cuáles son o que podamos clarificar qué tipo de medios se requieren que sean medios comerciales por supuesto medios públicos y medios comunitarios también abrir esa oportunidad dinamizaría la comunicación de una manera que quizás acá todavía no nos hemos imaginado a pesar de que en otros países sí tienen ya como esa experiencia de tener medios locales medios comunitarios diversidad pluralidad en las voces por último y atendiendo a esta urgencia la red MICA universidades organizaciones sociales y el colegio de periodistas estamos impulsando la elaboración de un proyecto de ley sobre radiodifusión y desde ya invitamos a los distintos sectores de la sociedad a que levanten junto con nosotros y nosotras esta bandera en defensa de la libertad de expresión y la comunicación democrática bueno lo dejaría aquí para abrir el espacio a sus preguntas y a sus comentarios bien acabo de recibir un mensaje que el defensor aún está reunido con los sindicatos y con médicos y demás gremios en el hospital de niños entonces la razón por la cual don Luis está invitado a esta conferencia es porque en el año 2013 el año pasado la defensoría de los habitantes acogió una solicitud de intervención que es la 14-6256-2014 donde la defensoría considera pertinente digamos hacer una investigación y abrir un caso respecto de la distribución y uso del espectro y le pide al digamos a las diferentes instancias vinculadas hacer un análisis del Estado y el proceso de reordenamiento y recuperación de frecuencias del espectro según lo ordenado por la Contraloría en su dictamen del 2011 le pide también que por favor se informe sobre la suma de recursos captados por el Estado para el uso del espectro radioeléctrico que se realiza mediante las emisoras de radio y televisión con detalle de los cánones y aranceles pagados en los últimos cinco años también le solicita un comparativo de cánones pagados por los otros usos además de radiodifusión y televisión del espectro durante los últimos cinco años y finalmente solicita un informe sobre la distribución y concentración del uso del espectro radioeléctrico en Costa Rica según lo planteado digamos para realizar las medidas le pide a las diferentes instancias le da cinco días para que se pronuncien entonces de alguna manera la Defensoría de los Habitantes también considera que este tema tiene que ver con los derechos de la ciudadanía y por lo tanto nos han solicitado participar en esta mesa ustedes tienen poco tiempo entonces vamos a pasar a las preguntas el defensor se incorporará como les dije a las diez tenemos otro foro también con representantes del área de fiscalización de la Contraloría General de la República entonces si gustan se pueden quedar o vemos cómo manejamos el tiempo les planteo que bueno que tratemos de plantear preguntas concretas que por favor se identifiquen con su nombre y el medio para el cual este trabajan después de las preguntas la periodista Anouk Henry que está ahí que es del Colegio de Periodistas Suizos puede coordinar con ustedes si quieren hacer entrevistas particulares a algunos de los interlocutores que están aquí y también les van a entregar un dossier con información adicional sobre este tema entonces damos espacio a las preguntas gracias buenos días sería posible ya no tanto una pregunta nombre y de sí habla Enrique Villalobos Quiroz este profesor universitario dígame una cosa sería posible complementar lo que ellos dijeron porque obviamente una pregunta no tengo sería posible complementar información sí ok perdón permítame que me ponga de pie porque de formación de ser profesor este concreto mire esta historia es muy vieja es del año 54 la ley que regula la las frecuencias de radio y después él le agregó lo de televisión pero en el 54 no había televisión la televisión empezó en el 60 la frecuencia modulada tampoco estaba en el año 54 nació después eso quiere decir que lo único que las únicas emisoras que pagan son las de AM y pagan hasta 3 mil colones o sea que con la devaluación actual no pagan ni 5 dólares por año y cállense de espaldas frecuencia de frecuencia modulada y televisión no pagan nada nada y eso contrasta muchísimo por ejemplo cuando el Estado adjudicó las frecuencias de telefonía claro y Movistar pagaron 70 millones de colones de dólares perdón de dólares por usar esas frecuencias canal 7 canal 6 nunca han pagado nada por el uso de la frecuencia pagan obviamente como toda empresa impuesto de renta pero en ningún país del planeta las frecuencias de radio se regalan de esa manera don Luis le pido tres minutos que tenemos un espacio para este tipo de conversación después de la conferencia de prensa en el 2007 se aprobó el Tratado de Libre Comercio se reguló la ley de radio y televisión entonces se dijo que en el campo de las frecuencias de radio y televisión seguían reguladas por la ley del año 54 esa ley se reformó solo quedaron tres artículos es un cascarón y esos tres artículos son el sueño dorado de todo concesionario no tienen que pagar nada por el uso de la frecuencia y ahora les adjudicaron antes era cada año que se renovaba ahora son cada 20 años 20 años así están las cosas legales así es que me alegra muchísimo que otra gente ahora del colegio estén dando esta batalla me encanta muchísimo ojalá se pueda regular eso gracias gracias por favor las preguntas concretas el nombre y el medio al que representan y les invitamos también a la conferencia posterior donde podemos hacer uso de la palabra también para dar sus opiniones personales el compañero atrás por favor buenos días yo entiendo que aquí estamos discutiendo un tema fundamental y que todavía la legislación que estamos discutiendo es porque no se ha concretado el tema es que podría servir este espacio para sembrar la primera semilla con respecto a otro de los temas fundamentales que es lo que está sucediendo con las redes sociales o con los medios que están surgiendo a raíz de internet ¿por qué lo saco a colación por lo que dijo don Marlon? ¿por qué hay que hacerlo? y podría servir este espacio si bien es cierto ustedes me van a decir no tenemos ni que acomodado de esto ¿cómo nos vamos a meter con internet? pero bueno podría ser que aquí a partir de hoy se empiece a hablar del surgimiento de una legislación para todo lo que se está dando en internet y que creo que se está dejando completamente de lado en este espacio tal vez en otros estadios se esté dando su nombre por favor Eduardo Vega de Radio Sinaí mucho gusto imagínese si yo le respondo esa pregunta a usted Guillermo Solís mejor que se aparte porque yo soy presidente es un asunto que no ha sido tratado casi yo creo que en el marco de la reflexión yo creo que es una posibilidad el regular internet a mí me parece que es un asunto como muy muy grueso y que merece la pena reflexionarlo y mirarlo de hecho la semana pasada organizamos una actividad bastante buena acá en el colegio y participó casualmente don Rodolfo y dijo algo muy importante que todavía los medios de comunicación seguían reinando por encima de los medios sociales llamámoslo llamémoslo de alguna manera y a mí me hizo mucho ruido durante toda la semana y lo estuve indagando con otros colegas y efectivamente es así porque los medios sociales lo que hacen es la difusión de lo que hacen los grandes medios o los pequeños medios así que es una discusión válida creo que en algún momento podríamos tenerla pero ahora digamos desde el colegio estamos tratando de traer una discusión que también está englobada en este derecho humano a la comunicación ¿verdad? 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 Tal vez Sandra quiere hacer un comentario sobre la pregunta y luego le damos la palabra Nada más que si hay muchos aspectos de la comunicación que valdría la pena realmente que pudiéramos traer a discusión pública por ejemplo en este país estamos pasando por la coyuntura de la digitalización de la televisión y la radio y ese es un tema que debería abrirse por ejemplo nosotros en la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa solicitamos formalmente un espacio en la comisión de digitalización de la radio para participar y nos negaron la participación ¿por qué? no lo sé es decir nosotros somos representación somos una organización de sociedad civil y en esa comisión estaban representados el sector privado el sector público pero no el sector de sociedad civil ¿por qué no nos permiten participar? estas son las preguntas que tenemos también para para la institucionalidad bien pidió la palabra el señor Adrián Rojas de Radio Choruteja que está aquí buenos días a los colegas yo quisiera que Sandra Salazar de esa red que explicó algo que me llamó la atención o bien manifestó algo que yo coincido pero no estoy autorizado a decir si hay o no no hay desorden en la entrega de las de las frecuencias se supone que en la SUTEL y el mismo viceministro de telecomunicaciones lo han aceptado esa es tarea que es lo que vamos a hacer los periodistas bajo el marco del colegio de periodistas de Costa Rica con nuestro señor presidente don Barlow Mora yo quisiera que Sandra y que don Barlow también que acciones vamos a tomar o en que podemos ayudar porque yo tengo una una espina en el corazón todavía no le no encuentro el ambiente en el Congreso de la República para que le metan la mano a este a este tema tan escabroso si gracias Adrián esta observación la ha hecho ya formalmente en sus informes la Contraloría General de la República yo creo que como periodistas tenemos que hacer la consulta públicamente de cuáles son los resultados de los estudios que se están realizando en cuanto a el uso y administración del espacio radioeléctrico ¿verdad? o sea cuáles son las concesiones que están hasta el momento quienes tienen esas concesiones por cuánto tiempo qué pasa con las frecuencias que no están siendo utilizadas o que están subutilizadas porque cubren solo una parte del territorio y no todo el territorio y se están subutilizando frecuencias que están siendo subarrendadas o que están siendo prestadas o sea todas estas preguntas es la SUTEL efectivamente y es el misterio ciencia y tecnología la que las llamadas a dar un informe público a emitir una declaración pública o a rendir cuentas esto es muy sencillo existe una ley que la tenemos desde 1954 es un hecho la Contraloría en el 2012 explica que hay una situación particular con la concentración de los medios en el 2013 apunta mucho más digamos el lápiz cuando dice que esa concentración de de medios afecta de alguna manera la situación del derecho humano a la comunicación y suma otra cosa que yo creo que es importante que dice que al ser una ley obsoleta debe ser revisada y lo envía al MISIT y también a la SUTEL para que eso sea digamos mirado ¿verdad? asunto que todavía como dice usted no tiene no tiene la a ver el apoyo suficiente para que sea vociferado como sea necesario hay que poner esta discusión en la mesa y el colegio ¿qué es lo que tiene que hacer? traer todas las partes para que lo expliquen detalladamente y tengamos la posibilidad de discutirlo porque si no va a quedar en una situación meramente anecdótica y eso no nos funciona la participación del colegio y la casa de la libertad de expresión debe permitir que esa discusión se dé ¿verdad? el hecho de tomar una posición tiene que ser siempre una posición crítica de reflexión profunda y esto no quiere decir que tengamos que decir que las cosas están mal por supuesto que si la Contraloría dice que es una ley obsoleta nosotros tenemos que decir que es cierto y bueno ahora lo que queda es seguir trabajando por traer esta discusión hacia el colegio de periodistas solo un detalle la red de medios iniciativas de comunicación alternativa ya hicimos una solicitud por escrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Telecomunicaciones para que por favor nos entreguen una copia de un documento que está catalogado como confidencial y que suponemos que tiene esta información entonces ya hicimos la solicitud estamos esperando todavía dentro del periodo de respuesta buenos días Richard Molina elguardian.cer y café y noticias de Radio Sinaí bueno yo crecí una radio muy tradicional que era Radio América Latina aquí está doña Yeri que me dio de comer y yo tengo todo el agradecimiento cuando Extra hace un esfuerzo titánico por crear Radio América Don William que Dios goce nuestro padre profesional intenta pasarse el FM y es un asunto que Yeri no me puede negar se negó el país la oportunidad de tener la mejor emisora de noticias y mantenerla en AM fue un costo irreparable no había nadie ni Colombia ni Monumental que le llegara a América pero estaba condenada la AM con la problemática de que en AM las agencias de publicidad no te compran publicidad y aquí yo lo que quiero preguntar Sandra es cuál es la generación de empleo que ustedes están reclamando aquí hay un problema serio aquí están los acomodados que tienen trabajo y los que no tienen trabajo la pregunta es cuál es la generación de empleo que ustedes están creyendo o están por lo menos en este estudio estimando que va a generarse con esta regulación del espectro radiofónico si tienen un estimado porque aquí el asunto es generación de empleo no es democratizar la radio es que la gente come el periodista tiene la mala costumbre de comer todos los días y hay muchos periodistas que están sin trabajo muchachos que se gradúan entre 300 y 500 en las universidades que salen y no hay trabajo entonces yo sí estoy de acuerdo en que se regularice que se generen más medios porque ya los medios tradicionales están agotados y lo digo con dolor porque esfuerzos como el que hizo América en AM nacieron muertos porque estaban condenados al AM y por más esfuerzo que ha hecho la familia Gómez las agencias de publicidad tienen secuestrada la publicidad a unos cuantos medios que ya no generan más empleos y se lo puedo decir Monumental tiene 8 periodistas Colombia tiene 7 periodistas y se acabó entonces ¿qué hacemos? gracias gracias Richard esto que estamos hablando acá de diversificar la producción mediática tiene que ver con aspectos económicos sociales ¿verdad? culturales es importante que como decís que haya diversidad en la posibilidad de trabajo ¿no? de que haya diversidad para comunicadores y comunicadores pero también la diversidad de dar a conocer posiciones ¿verdad? de contenidos por ejemplo educativos desde las comunidades nosotros no tenemos una un estudio en este sentido de lo que estás diciendo tal vez ahorita Marlon pueda referirse pero coincidimos en que es una oportunidad una oportunidad que deberíamos generar en este país para que los profesionales de la comunicación puedan tener también medios diversos y una cosa que quería también aprovechar para decir es que pensamos que una nueva legislación en esto de los medios una nueva legislación en radiodifusión nos permitiría plantear esta de una manera muy amplia esta concepción del derecho humano a la comunicación nos permitiría también clarificar cuáles son los medios cómo más bien cómo son o qué son los medios públicos los medios privados los medios comunitarios cómo se financian cómo funcionarían para eso necesitamos una nueva legislación también para definir reglas claras en cuanto a la distribución de las frecuencias de forma más equitativa plural democrática y definir concursos públicos para la adjudicación de las frecuencias priorizando la programación de calidad o sea que si necesitamos un marco legal que nos permita ver la comunicación de esta manera así tan amplia como lo estás planteando no veo el objetivo del ser humano no lo tiene planteado porque aquí al fin de cuentas a los periodistas que estamos hoy convocados aquí lo que nos interesa es que a ver si esa iniciativa que pueda ser nueva contempla ese capítulo de oportunidad de empleo porque usted todo lo que me está hablando no sirve de nada si la persona no tiene con qué comer entonces ese objetivo lo plantea dentro de ese plan es que bueno en realidad no hemos todavía el proyecto de ley no está acabado estamos en proceso de elaboración y tu observación la vamos a tomar en cuenta gracias Richard es una realidad y yo le expliqué a usted la tarea que tiene que hacer el colegio porque el colegio tiene dos misiones hay una misión que tiene el colegio desde desde el interés público por desarrollar en la ciudadanía el tema de la libertad de expresión eso es una tarea de educación en derechos humanos y eso es para toda la ciudadanía hay otra labor que tiene que hacer el colegio que es preocuparse porque sus agremiados tengan situaciones laborables correctas ¿verdad? y si hay una persona que manifiesta una situación incorrecta debemos de preocuparnos por eso y ahora en abril arranca un proyecto de emprendedores que va a patrocinar 10 proyectos con 3 personas 4 personas que puedan generar a largo plazo durante un tiempo sostenido con una persona que haga esa empresa díganme ¿dónde consiguen ustedes? una organización que se tome la preocupación de tomarlos de la mano y de llevarlos hasta el cierre de una empresa bueno usted sabe eso es complicado y no es sencillo además con una persona que tenga una sensibilidad hacia desarrollar proyectos sociales sobre todo en comunicación que es un tema complejo de muchas veces vender pero esa es otra historia y hoy estamos convocando a una reunión donde el colegio dice existe una legislación desde 1954 es obsoleta lo señala Contraloría lo señala SUTEL lo señala inclusive la redactoría de la importancia de que el derecho a la comunicación sea manifiesto y hay un apunte importante el colegio ¿qué es lo que puede hacer en esto? poner la mesa grande para que lo discutamos empresa privada empresa pública medios regionales pero hay otra cosa más importante Richard y todos los que están acompañándonos hoy debemos de abogar por una nueva ley definitivamente es que si existieran los derechos humanos y los derechos humanos son un núcleo cerrado de cosas muy pequeñitas y ahora a propósito de la diversidad necesitamos más derechos bueno que lo digan acá los que están formados en derecho hay varias personas aquí yo conozco a dos que están aquí que saben de eso entonces definitivamente necesitamos ampliar el espectro pero ¿con quiénes? con todos los interesados en esa situación Richard y yo espero que tengamos es en este en esta la casa de libertad de expresión esa discusión abierta sincera y con la posibilidad de elaborar una ley potente ¿qué se necesita? ¿verdad? lo otro es una preocupación que yo tengo como presidente del colegio responder y además que fue un compromiso ¿verdad? eso es buenos días Gustavo Delgado de Canara este quisiera consultarles acerca de la posición que tienen entonces con respecto a la Universidad de Costa Rica que tiene dos frecuencias en FM y dos frecuencias en AM de las emisoras culturales del ICER que están ubicadas en territorios indígenas de la propia radio nacional que tiene una frecuencia en FM y una en AM porque si hay un problema digamos de como está organizado el espectro me gustaría conocer entonces el criterio específicamente de esos tres ejemplos que tenemos sí Gustavo en realidad que dicha que tenemos que tenemos la red de radios del ICER que dicha que tenemos la red de radios de la Universidad de Costa Rica porque esos son un buen ejemplo de todo lo que se puede hacer en cuanto a radiodifusión y pensamos que hay un potencial enorme por ejemplo en las comunidades las comunidades yo trabajo en una organización que por 25 años ya voces nuestras tenemos 25 años cumplimos ahora en el 2014 de estar trabajando con grupos en comunidades con organizaciones sociales con movimientos sociales y sabemos que hay una gran necesidad planteada de manera explícita de poder acceder de poder tener medios propios contar con medios propios y que dicha que está internet y que dicha que están las radios de la UCR y que dicha que están las radios del ICER eso es una ya una ventaja pero si se requiere una mayor diversidad y abrir las posibilidades para que otros actores sociales que se han visto excluidos de esas posibilidades puedan tenerla ¿el pleito es con la radio comercial? no 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 pensamos que pensamos que el espectro radioeléctrico da para que haya diversidad ok en este momento si una comunidad quiere o solicita como ya ha pasado solicita una frecuencia de radio se le dice que no hay ahí se está negando un derecho entonces pensamos que hay que hacer una redistribución hay que hacer un análisis riguroso de que es lo que está pasando como se está administrando y que posibilidades hay de una readecuación y de un planteamiento legal muy claro de como distribuir el espacio radioeléctrico bueno recordarles que estamos a través de ondounet.com en vivo Otto pidió la palabra no sé si Marlon quiere referirse o si Sandra puede referirse a datos que ustedes tengan de la cantidad de frecuencias que hay asignadas a concesionarios o que es lo que está preguntando Gustavo comunicación es algo que es muy importante uno responde cuando le pregunta para si tenemos el dato de 102 frecuencias que están concesionadas que están asignadas y de esas solo siete no son comerciales digamos si hay por supuesto una gran mayoría de concesiones que están dadas asignadas a iniciativas comerciales entonces ¿cuál es nuestro planteamiento? pues que haya iniciativas de diversa naturaleza que no sean solo comerciales que sean también comunitarias incluso iniciativas de medios públicos es que acá tenemos una visión como un poco limitada pero hay países donde los medios públicos son medios que abren también la posibilidad de que mucha gente participe con programas en la programación ¿verdad? es como abrir esa oportunidad yo no quiero hacer una polémica pero digamos el ICER son 15 emisoras entonces pero son 15 emisoras tenemos 15 emisoras ahí tenemos quisiera invitarlos al foro las religiosas yo no sé si ustedes las tildarán como comerciales porque entonces ahí ya son más de 7 entonces yo si cuestionaría digamos los números que están diciendo ahorita no estoy diciendo que están del todo equivocados pero me parece que definir entonces que es comercial y que no es comercial es una tarea que todavía tenemos pendiente muy bien gracias ojalá que los diferentes sectores se sumen dos personas más pidieron la palabra Otto y me parece que Ronald y ya son las 10 de la mañana entonces seguiremos en el foro invitamos a los panelistas a irse acercando de una vez adelante si si mi aporte es en relación con la cantidad de personas que podríamos esperar en un mercado laboral radiofónico nosotros desde Lina desde Canara y también desde el mismo colegio de periodistas hemos venido durante 20 años dando capacitación a las personas que trabajan en la radio porque eso nadie se ha acordado y hay una cosa muy importante también que tendríamos que evaluar a futuro y es la capacitación que están recibiendo las personas que salen de universidades garaje o sea hay mucha gente que aunque quiera trabajar no puede trabajar porque fueron preparados para ser deficientes y ser clientes otra vez de una universidad y eso es clarísimo entonces en el estudio que nosotros hemos realizado vemos el tipo de movilidad que hay en los medios de comunicación sobre todo en la radio y muy respetuosamente digo que no hay campo para tanta gente no hay cama para tanta gente porque no todos los medios tienen noticieros no todos los medios tienen medios informativos según el estudio y lo que más se emplea en la radio son disyokies son programadores son productores pero no necesariamente se va a abrir el campo para publicistas para relacionistas públicos para periodistas porque los mismos dueños cuando hicimos la investigación nos dijeron cuál era el balance y cuál va a ser en más o menos cinco años el balance de personas con movilidad y las personas que van a ser recontratadas en puestos o ampliar puestos de trabajo así es que yo no creo que el tema sea tanto lo laboral porque no hay tanto campo a menos de que se empiece una producción especializada educativa porque si hace falta mucha producción de contenidos pero también tenemos que ver que los contenidos tienen costo entonces hay que pensar cómo formar la gente y cómo esos contenidos que se produzcan sean rentables para poder pagar la gente que los va a hacer y para que la gente que los va a escuchar realmente le interese muchas gracias la última intervención Ron alguien más y pasamos a la siguiente actividad sí claro por favor el nombre y el medio ella pero ya ya estamos cerrando entonces si quiere habla usted y si no continúa yo lo que quería era como secundar a lo que dice Otto pero también en vista del cambio digital al que nos avecinamos se habla mucho se apuesta por la calidad de que bonita imagen que bonito sonido etcétera y se ha hablado mucho de eso pero en realidad hay todo un engaño y todos los textos todas las investigaciones dicen lo mismo o sea lo que está pasando en Europa es que la gente que quiere tener buena calidad está pagando y el resto de la población que no tiene recursos para acceder a contenidos de calidad no tiene posibilidades de tener esa calidad y en realidad los libros de texto las investigaciones las charlas las exposiciones y foros lo que dicen es que es más de lo mismo y peor porque en realidad se encareció con la televisión digital o en general con la radiodifusión digital lo que debemos apostar es a los contenidos de calidad y ahí hay una beta enorme muy grande que es la producción porque no solamente es hacer noticieros informativos sino hay toda una producción de spots de programas de en general de contenidos de muy buena calidad a lo cual deberíamos apostar en realidad es difícil que la televisión y la radio comercial apuesten a invertir muchísimo quienes al final lo hacen son los medios públicos los medios de servicio público las universidades organizaciones no gubernamentales porque tienen interés en crear conciencia en hablar lo que y difundir y lo que ha dicho Marlon en apelar a los derechos humanos desde la libertad de expresión el pluralismo la diversidad etcétera entonces aquí yo creo que también deberíamos ampliar nuestra visión para empezar a tratar de crear conciencia en la población de que es necesario que ellos reclamen ante las autoridades inclusive ante la defensoría debería ser una entidad que apostara también por defender la calidad de la producción audiovisual que ven los habitantes de Costa Rica con eso quiero terminar porque es un tema para hablar muchísimo pero y al colegio de periodistas le toca también hacer una conciencia en ese sentido muchas gracias gracias por favor a los compañeros de la mesa cerrar muy rápidamente con respecto al comentario de la compañera la digitalización no implica necesariamente sobre todo como se está llevando el proceso no implica ni redistribución del espacio no implica acceso para otros actores sociales ni implica diversidad de contenidos eso es una decisión política para que eso se dé tiene que haber voluntad política y ese es nuestro llamado que también el proceso de digitalización de la televisión y la radio que tengo entendido porque no han dado no han dado no han rendido un informe públicamente la comisión de radio pero tengo entendido que está detenido eso es nuestro llamado que las personas y las instituciones que están participando ahí abran la discusión que abran la participación para entonces ahí sí buscar respuestas y soluciones a cómo pueden participar otros actores sociales y cómo puede diversificarse el contenido la programación y bueno nada más aprovecho para agradecerles porque ya estamos cerrando muchísimas gracias de verdad por haber asistido hoy tenemos una página web la red mica es www.redmica.org ahí pueden encontrar documentos diversos de que hemos estado hablando esta mañana tenemos un facebook también que se llama red de medios e iniciativas de comunicación alternativa les invitamos a que nos visiten ahí y con gusto estamos para cuando nos quieran localizar para dar charlas para abrir el espacio de debate también agradecerles que nos hayan acompañado hoy en esta posibilidad sobre reflexionar sobre la comunicación el colegio siempre va a poner una mesa muy grande para que tengamos un debate abierto esta es la primera iniciativa se presentarán muchas más y vamos a tratar también de poner en la mesa el debate y la confrontación sobre este tema en particular que creo que es importante y que ahora apuntaba Gustavo y que es muy válido yo quisiera agradecerles muchísimo la posibilidad no solamente de que nos acompañen sino también de que compartan este tipo de información y que al final ahora viene a otra parte que es fundamental que es el informarse sobre qué labor se está haciendo el colegio lo que tiene que hacer es dar esos espacios para que la reflexión profunda sea capaz de mirar una legislación obsoleta que se acompaña de una necesidad de creación de una nueva ley y que definitivamente necesita la colaboración de todos los sectores entre más medios de comunicación tengamos eso fortalece la democracia que tengan buen día voy a invitar por favor al señor Rommel el señor Rommel jurado él es un jurista especialista en adelante que se siente primero y al señor también estamos esperando que creo que ahí está Alan Alan Galde gerente de fiscalización de la Contraloría General de la República ustedes si quieren se pueden quedar las carpetas con el dossier de información las tiene la periodista del colegio de periodistas suizos en la entrada ANUC también si quieren hacer una entrevista a fondo con alguno de los participantes ¿Qué tal? Muchas gracias Gracias Muy bien